Hola, Vogue. Soy Dana Paola y bienvenides a un episodio más de ¿Qué hay en mi bolso? En esta ocasión, mi picaboo. Ok, voy a empezar. Gafas. Siempre, no pueden faltar a ningún momento. Yo la verdad es que estoy súper a favor de llevar gafas en todo momento y en la fiesta es mi momento favorito. Así que las gafas no pueden faltar. Mi móvil, obviamente, porque pues es mi herramienta de trabajo, mi desestrés también. Soy muy fan de TikTok, entonces pues estoy en el móvil casi todo el día y tuitear y hacer stories y toda la cosa. Si pudiera llevar a alguien en un bolso, ¿quién llevaría? Creo que hoy llevaría a Rosalía. Mi motomami. Cámara de vídeo. ¿Por qué? Soy súper fanática de documentar cosas en el día y estaba un poco cansada de hacerlo de la manera tradicional, hacerlo en un móvil y ya está. Entonces me regalaron esta videocámara. De hecho, los voy a grabar. Estoy grabando mi documental, entonces también estoy grabando todo lo que me está pasando. Aquí está todo el mundo. ¡Hola, Bo! Y es algo que me encanta porque es divertidísimo después de eso sacar la microSD y ver un footage de mucho tiempo, de momentos súper importantes y es lindo. Entonces amo, amo siempre traer una videocámara de este tamaño, no como las que están aquí. Bueno, a ver, mi libreta de poemas. Esto es un regalo súper especial de alguien que amo con todo mi corazón. Yo empecé a escribir poesía desde que tengo uso de razón. Mi abuela escribía poesía, mi mamá también. Y no sabía que eso se podía convertir en canciones. Entonces el año pasado, más o menos, sí, casi dos años de mi vida dejé de escribir poesía y me regalaron esta libreta para decirme, inspírate y vuelve a escribir poesía. Y cada día tengo un reto nuevo de cualquier tipo de palabra al día y que alguien me diga una palabra o algo, escribo un poema sobre eso y también eso me inspira en canciones. Entonces es una joya para mí. Audífonos. Normalmente me la vivo en Zooms durante todo el día, entonces también es muy incómodo estar como con el altavoz. Y de hecho, perdí uno. ¿Dónde estará? Que creo que todo el mundo debería de llevar en su bolso. Ay, no sé. Desodorante. La verdad es que yo soy una persona que siempre me gusta oler rico. De hecho, perfume todo el día desodorante. Creo que es algo que me gusta siempre oler bien. No puedo con que de repente transpires y huelas mal. Así que hay mucha gente que no se da cuenta y debería de llevar desodorante. Y también pastillitas para el aliento. Bueno, lo de toda la vida, los últimos tres años de nuestra vida. Gel antibacterial. ¿Por qué no? Me gusta que huelan muy rico. La gente empezó a decirme que estos en realidad no mataban ningún virus y así, pero es que yo no puedo con los que huelen alcohol. Y como me gusta oler rico, tiene oler rico. Aparte, este es monísimo. Parece como un iPod. Entonces está cool. Y es rosa. El bolso de maquillaje, el makeup bag. Es súper necesario. Yo no puedo salir de casa sin retoque de maquillaje. Ya sea gel para las cejas, el delineador de cejas y un lipstick. O sea, como que es mi básico y un lápiz como para delinear los labios. Entonces me hace como súper lindo. Siempre traer como los labios jugosos. Crema para las manos. Ah, esto es indispensable en mi bolsa. Es como un refresh para la cara. Normalmente a veces durante el día cuando llevo tantas horas maquillada o simplemente tengo mucho sueño y tengo que espabilar. Y es como, a ver, entonces esto aparte huele riquísimo y huele como mentol. Y es divino y lo amo. Entonces es un must en mi bolsa. ¿Qué más? Bueno, un mini lipstick. Esta tinta, de la cual estoy siendo súper fan, como para las mejillitas, de repente en la playa. Entonces no me maquillo mucho últimamente. Entonces está cool, como más natural look. Y esto es una maravilla. Y es todo. Ay, crema para las manos. ¿Qué tengo en exceso? Es que todo lo necesito. Acabo de descubrir que en realidad tengo en exceso como tipos de labiales, lipsticks, hidratantes para labios de todo tipo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Next. Dulces, caramelos, de todo tipo. Soy una persona que ama el dulce. Y a veces hay días que me apetece ya sea Skittles o dulces con chilito. Mangos con chile me encantan. O los mangos con chocolate. Algún tipo de, no sé, como paletas. Las paletas me encantan. Y estos me hacen muy feliz, la verdad. ¿Qué más? Oh, una pinza de pelo. Sigo sacando cosas. Pinza de pelo para el cabello. O sea, ¿por qué? Porque a veces me da mucho calor y no me gusta traer como tanto pelo en la cara y así. Y cuando me aburro del pelo, pues me gusta utilizar. Y bueno, para el pelo también traigo más cosas. Tengo una obsesión con mi pelo. Tengo un toque con mi pelo. En realidad es algo que tengo de toda la vida. Soy obsesionada de tener como el pelo siempre cepillado, perfecto, con volumen, que se vea bonito, hidratado. Ahí está, ¿no? Y me veo siempre en el reflejo de las cámaras. ¿Qué más? No, no se vayan a espantar, ¿eh? Sombrillitos. Es que es una bolsita y siempre traigo glitter. O ya sea un tarrito de glitter como de gelecito o estos que me los pego con pegamento de pestañas. ¿Por qué? Porque si se me ocurre salir a cenar o veo que a mi makeup le falta algo, soy fan del glitter. Entonces siempre tengo que traer esto en mi bolsa. Porque le da como un toquecito de repente muy fan al makeup. Si no traes nada de repente y cara lavada, un brillito es muy mono. Y siempre son necesarios los brillos y le pongo brillos a todo el mundo. Ok. Es un gran momento. Les voy a dar un gran tip para el verano. Esto es uno de mis descubrimientos recientes más increíbles. O sea, yo normalmente estoy en búsqueda de diferentes tipos de protector solar. ¿Por qué el protector solar? Si no quieres envejecer tan pronto y no quieres arrugas, ponte protector solar, mi cielo. Además de ponerme ya mis sueros, cremas, protector solar, que es el que uso de día, esta barrita es el mejor descubrimiento. Porque últimamente casi no me estoy maquillando mucho cuando no estoy trabajando ni nada. Entonces, literal, salgo con un poquito de corrector, gloss y cejas. Se acabó. Y este es como si fuera un hidratante y algo como medio glossy para la piel que hace que se te vea hidratada, que te veas como muy mona, la verdad. Usen protector solar en su carita. Si mi bolso fuera un personaje de una película, sería cruel a débil. Creo. Es muy divertida, es fashionista y es muy ácida como yo. Sometimes. Me quedan poquitas cosas, pero ya. Ok, ibuprofeno. No puede faltar. O sea, yo sufro de migraña de repente y de dolores de cabeza constantes. Y entonces, pues, obviamente traigo siempre ibuprofenos. Tenemos seis lipsticks, amigos. Aquí hay uno más. ¿Por qué no? Mi billetera, cartera, como decimos aquí en México. Que en realidad es un tarjetero. Porque no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas. Odio tener monedas. O sea, como que siento que, aparte que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas. Y bueno, lo último y no menos importante, un aceite esencial. Creo mucho en la aromaterapia. En casa siempre tengo como aromaterapia y me ayuda muchísimo también a veces si tengo, no sé, si me duele la barriga o algo traigo uno en específico. Este es delicioso. Es de clavo. Fibs. Es, huele riquísimo. Si quieren, imagínense a qué huele. Siempre que viajo, me gusta llevarme como algo que vaya bien con la energía. Mis piedras preciosas también a veces las traigo. Y todo lo que sea como de energía. Y el palo santo para evitar las malas vibras y a toda esa gente malvibrosa de afuera que no entre en mi paz interior. Pero ya es todo. En realidad ya me encantaría saber qué trae en su bolso. Ay, no sé si ya lo hicieron, pero Zendaya. ¿No? Háganlo, por favor. Me urge saber. Muchísimas gracias, Vogue, por acompañarme en este que hay en mi bolso. Gracias infinitas. Si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Y bueno, yo también les dejaré varias cositas en mis redes sociales o whatever. Ah, bueno, tengo que guardar un tema meter esto, ¿eh? Bye, Vogue! Es que Vogue no habla, pero todos los amamos. ¿Les podría leer un poema? A ver, vamos a ver. No, mejor no. Espérenlo en mi nuevo álbum. I'm done. Los amo. Adiós.